Nos encontramos en la Escuela 3, René Favaloro, la directora Valeria Rojas, la docente Georgina Aguem. Y bueno, es una escuela con orientación en comunicación social y obviamente tenía que tener un medio. Durante mucho tiempo fue Parlachín, el órgano de la escuela, pero ahora van por la posibilidad de tener una radio. ¿Qué tal Valeria? ¿Cómo te va? Hola, buen día Julio, buen día a toda la audiencia. Sí, nosotros ahora, nosotros arrancamos con este proyecto el año pasado, ya iniciamos con el proyecto de radio, de la radio escolar. Nosotros transmitíamos por streaming, iniciamos transmitiendo por streaming y haciendo también vivo en las redes sociales de la escuela. Este año lo que estamos haciendo es que se capaciten todo un grupo de docentes para que después vuelquen todas estas habilidades y las repliquen en el resto de los docentes. Porque el proyecto, en realidad, a pesar de que está muy conectado con la orientación, que es comunicación, queremos que toda la escuela se sumen cada vez más chicos por todas las habilidades que involucra el poder participar de una radio. Y lo que se está haciendo es transmitir por streaming a poder hacer la transmisión en YouTube, a través de YouTube, de la plataforma YouTube. Para contarles un poco a los que nos están escuchando o a los que nos están viendo, queremos decirles que nos buscan como arroba a viva voz o por el Instagram, que tenemos un Instagram propio que es a viva voz radio secundaria 3, el numerito 3. Así que, bueno, todas las personas que quieran seguirlo, los pueden seguir en esas redes sociales. Georgina, el taller de radio que brindan es como una materia curricular. Y ahora se está trabajando con educación vial. Mañana que va a salir el programa, más o menos, se va a encargar de eso y de dar algunas noticias también de la escuela, como por ejemplo la imposición del nombre para la biblioteca. Y después tenemos una jornada de leer en comunidad con el lema descubrir, que también se va a realizar mañana. Así que toda esa información la vamos a dar por la radio. Y lo que les permite el hecho de ser en YouTube, que la gente no tiene que estar pendiente de una transmisión, sino que, bueno, va a estar siempre en el canal y lo va a poder ver en cualquier horario, le da más libertad para que la gente lo pueda ver, ¿no? Exactamente, porque es una modalidad sincrónica, ¿no? De poder escuchar la radio en cualquier momento. Pero a su vez, el estar suscripto al canal también va a permitir que les llegue la notificación al teléfono, al celular de cada uno, de la comunidad. Y poder también escucharlos en vivo, ¿no? O poder aprovechar de esa información que se está transmitiendo desde la escuela al momento mismo que se está haciendo. Bueno, los que por ahí seguimos un poco el diario que generaban desde la escuela de Parlachín, veíamos que además de temas que son estrictamente escolares, bueno, tocaban temas de salud, temas que alcanzaban al resto de la comunidad. Bueno, aquí la tónica va a ser la misma, se va a trabajar todo eso. Sí, sí, vamos a trabajar investigando con los chicos sobre distintos temas. El año pasado, por ejemplo, hubieron varias columnas, estaba la columna de deportes y siempre lo que hacíamos es poder visibilizar y poder mostrar las habilidades de los chicos, ¿no? Descubrir que teníamos un grupo de alumnos que participaban de esta escuela, que vienen a esta escuela, que participaban o que jugaban al fútbol. Por ejemplo, nosotros teníamos una alumna que jugaba en Vélez, otro estudiante que jugaba en Sarmiento de Junín. Entonces, descubríamos esa fortaleza y la trasladábamos al espacio de radio para que ellos pudieran hablar sobre lo que ellos conocían o lo que ellos conocen y aman y les gustan y que lo pudieran transmitir a la comunidad. Más allá de utilizarlo como un órgano periodístico y también como una posibilidad de capacitar a los chicos, me imagino que debe mejorar la relación de los chicos dentro del colegio, ¿no? Porque, bueno, hay temas que tienen que trabajar en conjunto, hay otra forma de manejarse con los compañeros. Sí, tal cual. Se reunían, es más, tenían un grupo de WhatsApp, todos los que, porque, a ver, obligar no se obligaba a nadie. Era tratar de convencerlos que era algo bueno para ellos porque no solamente les brindaba habilidades en cuanto a la lectura, en cuanto al trabajo en equipo, en cuanto a poder expresarse oralmente, ¿no? Que es fundamental eso, que la escuela secundaria provea de esas habilidades. Y también el relacionarse entre ellos, a través de un grupo de WhatsApp o reunidos en algún espacio de la escuela, proyectando, discutiendo, intercambiando ideas para la preparación de lo que iba a ser el programa. Georgina, ¿cuántas horas por semana se dedican al taller? Varias horas, pero, bueno, la que se da por el canal va a ser una hora. De 10 a 11. Me imagino que, con mucho esfuerzo, van tratando de armar un estudio, consiguiendo cosas. Bueno, contanos un poquitito, ¿qué tiene, qué le está haciendo falta? ¿Por ahí alguien está mirando la nota y tiene en su casa algo que puede servir? Nosotros arrancamos el año pasado con pocos materiales, poco recurso, poco capital. La idea es crecer. Ahora nosotros, el grupo de docentes que está trabajando con el referente regional, que es Gastón Cigarra, estamos tratando de ver si podemos conseguir, no sé, micrófonos, pies de micrófonos. Estamos trabajando con una consola que es de la escuela, que se usa tanto para la radio como para los actos escolares. Entonces, estaría bueno poder conseguir una consola que sea propia de la radio, ¿no? Para no estar armando y desarmando. Estamos trabajando con las nets de Conectar Igualdad, que se repartieron cuando Conectar Igualdad provenía de Nación, hace unos cuantos años atrás. Entonces, también sería muy interesante poder tener una computadora más actual, porque no, la tecnología sabemos que cambia como muy rápidamente, entonces necesitaríamos. Pero bueno, si nos escuchan, alguien nos puede proveer, donar o lo que fuere, bienvenido sea, ¿no? Le recordamos a la gente en dónde pueden suscribirse al canal, en cuál es el Instagram, que lo puedan seguir. Y bueno, esperemos que la gente los acompañe en este proyecto, que me imagino que tiene a toda la comunidad educativa de la escuela encolumnada, ¿no? Sí, por supuesto. Les recordamos que nos pueden seguir por youtube.com barra arroba vivavoz secundaria3 y el Instagram es igual, a VivaVozRadio secundaria3, en numerito 3. Y bueno, sí, la verdad que estamos súper contentos y vimos los cambios que logramos en los chicos que participaron de radio desde el principio de año a final de año y queremos seguir creciendo este año. Muchísimas gracias. No, gracias a vos y gracias.